Quintana Roo Quintana Roo, los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos, disminuyeron un promedio de 30% durante los últimos meses. De 2018 en Quintana Roo y particularmente en el municipio de Benito Juárez Cancún, el más poblado de la entidad. Aunque todavía es necesario avanzar en la disminución de los índices delictivos sobre todo en Solidaridad, Playa del Carmen, el segundo municipio con más habitantes, donde las cifras no han reportado disminución, según indicadores. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Organización Semáforo Delictivo actualizaron sus estadísticas de incidencia delictiva hasta el mes de noviembre, durante. El cual se reportaron 44 homicidios dolosos en Cancún y 13 en Playa del Carmen. Justicia se ampliará el mando único a todos los municipios de Morelos para Cancún, donde ya opera la policía de Quintana Roo. Esa cifra, aunque todavía elevada, refleja la disminución de casi 30% que se ha reportado en este delito desde octubre, cuando se registraron... 36 homicidios dolosos en comparación con los 61 de septiembre, 63 de agosto y 67 de julio. La situación en Playa del Carmen es diferente, pues el número de homicidios dolosos, entre otros delitos de alto impacto, no ha mostrado ninguna disminución. Durante noviembre se reportaron 13 homicidios violentos y 14 en octubre, 3 más que los registrados en septiembre, 75% más que los perpetrados en enero, febrero y marzo de este mismo año y 30% más que en abril. Mayo y junio, a nivel estatal también ha sido significativa la disminución de los delitos, aunque la cifra de homicidios sigue siendo preocupante.